El calendario electoral de cara a las subnacionales, hoy sortearon a los jurados electorales. El calendario electoral rumbo a las elecciones del próximo 7 de marzo continúan. La jornada de hoy, las autoridades electorales realizaron el sorteo de jurados electorales, que serán quienes administren el proceso electoral, donde se elegirán alcaldes, autoridades regionales y gobernadores. Van de 18 a 50 años de edad, varones y mujeres. Esto será inmediatamente de conocimiento. Usted tiene aquí el dato de 55.020 ciudadanos que serán elegidos en forma aleatoria por este sistema computarizado y como jurados electorales estarán cumpliendo una misión que es fundamental a la democracia. Ellos se constituyen en las máximas autoridades, en las mesas de subnacionales, el día 7 de marzo. Tendrán todo el apoyo a la colegio, los sistemas de bioseguridad, los guías electorales. Estarán ellos tres sentaditos en la mesa, los otros tres colaborando en el distanciamiento personal y lógicamente en estos términos acompañando este proceso. Por otro lado, el presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz informó de que este domingo, 7 de febrero, se publicará el listado de las personas que han sido elegidas como jurados y quienes pueden excusarse para no asistir el domingo de la votación. Enfermedad aprobada, con certificado médico, estado de gravidez, casos por tuitos, fuerza mayor, comprobadas documentalmente y además ser dirigentes o candidatos a organizaciones políticas, debidamente acreditados, ellos no podrán hacer las sanciones, en este caso, aquellos ciudadanos que no vayan a cumplir con ello y no se excusen, dado esas posibilidades y que existiera, es que ellos no tendrán la posibilidad de, en las próximas elecciones, serán depurados prácticamente. Agitada.